¡Ah, pues sí! ¡Wow! Esto que era... Pollo o botella, ¿no? Por eso es que yo no venía por la carrocería central ¿Aquí va acá donde se podía botella? ¿Sí? ¿Sí? Pucha, ese bien, ¿no? Le chequé todo ese bien, ¿no? Tiene que volar el cerro, dice, ¿no? Tiene que volar el cerro, ¿no? Sí... Desde que estaba en secundaria tenía que volar el cerro para que la carretera se... Siempre haría tráfico en tráfico ¡Hala! ¡La cama se va aquí! ¡No hay eso! ¡Me gusta! ¡Pero te ahorras tiempo! Bueno, amigos, solo para recordarles que no se olviden de dejar su like Y por favor, suscríbanse y denle click a la campanita Para así poder llegar y crecer un poquito más, ¿no? Ya que este canal estaba un poquito abandonado Y si pueden, dense una vuelta, pues, por mi otro canal que es yo propia Por ahora, se llama así Ya veremos cómo le ponemos de nombre Porque tenía otro nombre antes, ¿se acuerdan? Warmi, pero era muy conocido Pero igual, pues, dense una vuelta por ahí Y también, si pueden, suscríbanse Y denle like A ese canal Es más que nada sobre maquillaje O, este... Reseñas de productos Un besote Miles de buenas vibras Y, bueno Muchos besos para todos ¡Chau!